El doctor del Barco Collazo es filósofo por la Universidad de Navarra, donde también realizó su doctorado, y ha sido docente en la Universidad Complutense de Madrid, en Córdoba y Jaén, ha sido catedrático de filosofía en dos institutos, y actualmente es catedrático de filosofía antigua y medieval en la Universidad de Málaga. Ha sido profesor visitante en varios países de Iberoamérica, yendo desde lo más al sur a lo más al norte, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, en Centroamérica, Cuba, Salvador y Guatemala, y en México en varias ocasiones para la Universidad de Anáhuac. Ha tenido varias estancias como investigador en Alemania, en la Universidad de Beirut, en la Universidad de Múnich, en diferentes institutos y comisiones, en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, en Viña del Mar, también una estancia como investigador, además de haber sido profesor visitante, y en el Jesus College de la Universidad de Oxford. Ha dado varios cursos de licenciatura y doctorado, ha obtenido seis, perdón, nueve becas para proyectos de investigación en el extranjero, y ya es representante del departamento en la subcomisión de doctorado de la sección de filosofía desde el 89 a la fecha, coordinador del proyecto experimental andaluz de formación de profesorado universitario, así como representante del departamento en la comisión de convalidaciones desde el 95 a la fecha. Es miembro de 20 sociedades, asociaciones o comisiones. Además, participa en proyectos de investigación sobre el idealismo alemán, sobre filosofía moral y política, y en el grupo de investigación de la DGICYT, Filosofía Moral y Política, cuyo título es La democracia de los ciudadanos. Ha publicado 14 libros como autor único, 16 en colaboración, dos como coeditor, y ha traducido 24 libros de la alemana al español. Además, tiene 69 artículos, 34 recensiones y reseñas, 159 artículos en prensa y siete poemas. Doctor José Luis del Barco, muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber realizado este viaje trasatlántico solo para estar esta tarde en la Academia. Gracias. Muchas gracias por su amable presentación, doctora Tarasco. Y efectivamente, debo empezar por el capítulo de los agradecimientos. Es para mí un honor inmerecido, pues, haber cruzado la Mar Grande, como la llamaba García Márquez, para participar en este acto durante un tiempo breve. Y, por tanto, pues, insisto, agradezco a la Academia Nacional Mexicana de Bioética y a su presidenta, Cristina Caballero, así como a la Academia Mexicana de Cirugía y a su presidente, el doctor Alejandro Reyes Fuentes, insisto, esta oportunidad que me llena de honor inmerecido. Y, como les ha anunciado la doctora Tarasco, yo voy a hablar de lo que he llamado antropología de la praxis médica. La acción, eficaz o ineficaz, está cargada siempre de consecuencias. No hay ninguna que no deje secuelas. Y hasta las inapreciables desencadenan, a veces, efectos portentosos. El leve aleteo de una mariposa en un extremo del mundo puede causar tempestades en el extremo contrario. Efecto mariposa, llaman los estudiosos del caos a esa sorprendente cadena de influjos. Algo insignificante al principio puede tener resultados asombrosos al final. Este rasgo de la acción es más intenso aún en la humana, en la acción humana. La acción humana, desde este punto de vista o por ese motivo, es sin parangón fértil de consecuencias. Tienen en todos los casos un doble efecto. Sobre el mundo exterior y sobre el que la realiza. Por ejemplo, cuando miento, no solo empuerco el mundo de mentiras, sino que hago de mí un ser mendaz. Me hago mentiroso. Y cuando escribo, además de enriquecer el mundo de fábulas, me convierto en escritor. Es decir, me hago con lo que hago. Soy hijo de mis obras. Soy hechura de mis actos. Los demás y nosotros mismos somos, inevitablemente, beneficiarios o víctimas de nuestros actos. Por eso, el rumbo del mundo, la situación de los otros y nuestra propia condición personal y técnica dependen de ellos, de los actos que hagamos. Y por eso, los actos que hacemos son muy graves y hay que tomárselos en serio. No hay, pues, ni una acción humana que se sustraiga a este doble efecto. Y menos que ninguna, la acción responsable y comprometida llamada acto médico. La buena praxis médica, en armonía con lo que acabo de decir, favorece al enfermo y hace al médico buen médico. La mala perjudica a aquel, al enfermo, y desacredita a este, al médico. Esta inevitable consecuencia confiere al acto médico una honda gravedad por el destinatario. El destinatario y la situación en la que se encuentra, a saber, alguien doliente, quebrantado por el sufrimiento, son su finalidad y única preocupación, como acaban de decir. Es decir, la persona y su dolor son los imponentes márgenes entre los que ha de moverse la praxis médica. Empezaré por el dolor y después por la persona. El dolor, dice Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, es una lenta extenuación de la persona y ha acompañado al hombre desde el instante en que puso su pie en la tierra. Ninguna época se ha visto libre de él, ni la fabulosa edad de oro urdida por los poetas, ni el paraíso en la tierra de Marx, ni la ciudad del sol de Campanella, ni ninguna otra utopía. El dolor ha estado siempre en la historia y los intentos de indicar cuándo apareció o de señalar el momento en que irrumpió en el tiempo o de situar su origen histórico han resultado todos baldío, desde el mito de Pandora a la idea de Roussoniana, de Jean-Jacques Rousseau, de un estado de naturaleza. No hay historia sin dolor, sería el resumen de esto o la conclusión. La ciencia histórica, por mucho que ensancha la dimensión del pasado y por mucho que escruta sus remotos confines, jamás ha dado con un periodo feliz en que estuviera ausente el filo de su aguijón, el filo del aguijón del dolor. La ausencia de sufrimiento corresponde a lo que podemos llamar la antehistoria, a lo que el lenguaje teológico se llama paraíso. Pero aquí, en la tierra y en la historia, su enojosa presencia, su enojosa compañía es pertinal y ha obligado a los seres humanos a hacerle frente. Hay al menos dos actitudes para enfrentarse a esta esfinge o a este misterio en el camino que interpela e incita a averiguar qué es. Al menos digo, de dos formas, los seres humanos han tratado de enfrentarse con él, que no son contradictorias ni enfrentadas entre sí. Las dos formas a las que me refiero son descubrir su sentido y eliminarlo. Empezaré por el primero. A José Hierro, un poeta español de la posguerra, le interesa lo primero. Así lo manifiesta en estos acendrados en decasílabos. Dice él, llegué por el dolor a la alegría. Sube por el dolor que el alma existe. Por el dolor allá en mi reino triste, un misterioso sol amanecía. Una honda experiencia vital le procura la prueba a este poeta acerca de su sentido existencial. Y algo parecido le ocurre al gran Dostoyevsky. En Los hermanos Karamazov, su última novela, dice lo siguiente al respecto. El gran misterio de la vida humana hace que el dolor pasado se vaya trocando poco a poco en una dulce y conmovedora alegría. Y de manera parecida lo ve Valchak, Honoré de Valchak. En Las ilusiones perdidas, quizás su mejor novela, dice lo siguiente. El dolor todo lo engrandece. Y no son casos aislados ni modernos. Si nos remontamos a los griegos, se puede comprobar que ya en ellos señalaron el valor pedagógico del dolor. Es el famoso sufrir para comprender de esquilo. En Agamenón hace decir a Zeus lo siguiente, esquilo, dice él, refiriéndose a Zeus, ha abierto el camino al conocimiento de los mortales mediante esta ley, por el dolor a la sabiduría. Martin Heidegger, el filósofo alemán, y el cristianismo, en planos distintos, el filosófico y el trascendente, han tratado a sí mismos de desentrañar el misterio del sentido del dolor. La actitud médica es distinta. No digo contrapuesta, ni contraria, digo distinta. Y sí complementaria. Más que a descifrar su significado, la actitud médica se aplica a eliminarlo, o a mitigarlo, o a aliviarlo. Y en ese sentido se podría decir que la medicina es el quehacer humano volcado en remediar el dolor. Lo considera una agresión de la que hay que librar al hombre o un padecimiento del que ha de ser curado. La racionalización y especialización modernas han permitido a la medicina aliviar dolores pertinaces en el pasado. Pero antes y ahora, su designio principal es la curación. Lo que importa del dolor es exterminarlo. Curar es, ante todo, una dedicación. La lucha abnegada del médico no busca, en primer lugar, pensar el dolor, sino arrancarlo de cuajo. Y para ese fin bienhechor se sirve de vastos conocimientos, de vastísimos conocimientos, diría ella. La medicina requiere mucha sabiduría y total consagración para ser ciencia y arte. Pero la armación científica es para ella un medio instrumental, no el objetivo primero. Los conocimientos que la acompaña son auxiliares. Se encuentran al servicio de su misión de curar. La medicina cultiva el saber para sanar. Es una actitud, por tanto, humana ante el dolor. Esa espléndida actitud humana ante el dolor, que está hecha de compasión y benevolencia, es la respuesta magnánima al grito de una persona. Dejo el dolor y me ocupo ahora de la persona doliente, el otro margen del acto médico. Ella, la persona, es la que se encuentra hundida en el dolor, flagelada por sus golpes y la que pide ser curada. El sufrimiento sacude los estratos profundos de la persona y nos hace ver su desvalimiento. La ayuda que reclama para alivio de su mal desplaza el interés del dolor al doliente. La persona doliente es el blanco de la praxis médica y la razón más profunda de su seriedad. De la seriedad y la praxis médica. El acto médico apunta al único ser de este mundo que es fin en sí mismo. Por lo más cercano, lo más conmovedor, lo más singular, tiene a la persona Thomas Mann, el premio Nobel de literatura alemán. Y Novalis, poeta del periodo romántico alemán, añade que, para poner de manifiesto su grandeza peculiar, dice que en sus ojos reposa la eternidad. Ya el nombre mismo, el nombre de persona, insinúa su descoyante altura. Persona, como seguramente saben todos ustedes, deriva del verbo latino personare, que significa resonar por todas partes. O sea, clamar para hacerse oír, como hacían los actores del teatro griego a través de las máscaras, que eso significa en griego prosopon, máscara. La persona obliga a estar en permanente escucha para no desoír su inestimable voz. La persona es fundamento de la ética, eje sobre el que gira, y destinataria preferente de esa buena voluntad o amor universal llamado benevolencia. La persona representa la única novedad radical que acaece en la historia. Cada una aporta un ser único que invalida la inerte interpretación de la historia que propala la sentencia Ni Nobu Subsole, nada nuevo bajo el sol. En las vastas extensiones del espacio sideral y en las microscópicas del fascinante mundo subatómico, las cosas suceden con la rutina fatal de siempre. Pero aquí, a nuestro lado, los hombres y mujeres con los que nos cruzamos en la calle a diario, encarnan lo nunca visto. Encumbrados o sencillos, pobres o ricos, humildes o poderosos, enfermos o sanos, y el hombre insignificante humillado por la vida, cuya entraña personal amó y describió genialmente a Dostoyevsky, son novedades irrepetibles. La persona es alguien como no hay otro, ni ha habido, ni habrá. Y así será siempre, aunque la clonación fuera alguna vez la forma no amoror reducción. Tal vez en un futuro mundo infeliz, el Brave New World de Huxley, tal vez en ese mundo se pueda clonar el genoma de alguien, pero nunca se podrá fotocopiar su ser. Y eso es la persona, el ser de cada quien, lo irreductible en el hombre, cada ser humano impar, cuyo lugar único en el mundo se queda vacío para siempre cuando se va. Ocuparse, desvelarse o desvivirse por una persona desvencijada por el dolor, confiere a la praxis médica su serena seriedad y su cuño de grandeza. Cualquier naturaleza, perdón, cuidar la naturaleza, proteger las especies o abogar por tratar a los animales sin crueldad, sin caer en desmesuras animalistas como las de Peter Singer, es un deber moral. Cosas y animales son valiosos porque es valioso todo lo que existe, pero nada lo es tanto como las personas. Las personas valen más y valen de otro modo. Su valor no depende de los servicios que presten, las ventajas que procuren, el provecho que reporten o las funciones que desempeñen. No valen por su utilidad, valen por ser. El valor incondicional que les corresponde se llama dignidad. En la mezquina atmósfera idólatra del dinero, el de la triste figura, el personaje de Cervantes le llama al dinero el mejor cimiento y zanja del mundo. Lo llama naturalmente irónicamente o con ánimo crítico. Pues en esa mezquina atmósfera idólatra del dinero que nos ahoga, es difícil percibir ese valor incondicional, puesto que hoy todo es objeto de compra-venta. Cuando las obras cumbre del arte se tasan en dinero contante y sonante, cuando a la honradez y a la integridad se le pone precio, resulta extraña la idea de que algo no lo tenga. Tal vez sea porque desconocemos, como dice Oscar Wilde, conocemos el precio de todo y el valor de nada. Y tal vez por eso tendemos a igualar ambas magnitudes, valor y precio, sin caer en la cuenta, como advirtiera Machado, el poeta español, sin caer en la cuenta de que solo el necio, dice él, confunde valor y precio. La dignidad nos libra de incurrir en tal confusión, pues señala la eminencia que conceden al hombre no los títulos o los honores o la riqueza o el poder, sino su singular puesto en el mundo y su exclusiva instalación en la realidad. La dignidad es el valor no venal, es decir, no vendible, no sujeto a compra-venta, de los seres personales. La dignidad ni se compra, ni se vende, ni se tasa en dinero, ni se expende en el mercado, ni cotiza en bolsa. Es decir, no se rige por las leyes de la lógica económica. Los perspicaces griegos, termino, a los que Nietzsche llamó la especie más lograda de hombres, los perspicaces griegos llamaban axiomas a ciertos principios lógicos evidentes de suyo. Los reputaban de muy valiosos y los tenían en alta estima. Los axiomas eran evidentes de suyo. Pues bien, la estima que corresponde a los seres dignos, que son los axiomas reales, no los axiomas de la matemática, se llama respeto. Toda persona lo merece. El escritor argentino Manuel Mujica Lainez llama al respeto necesidad indeclinable que enaltece y vigoriza. El respeto, en efecto, no puede eludirse. Homenajea al que lo recibe y engrandece al que lo tributa. Kant, que ha sido mencionado antes, lo tiene por un sentimiento oriundo de la razón y consiste, el respeto consiste, en profesar, me parece a mí, rendida veneración a los seres personales. El respeto es el tributo del hombre al hombre o del ser humano al ser humano. Cargos, instituciones, tribunas, títulos u honores deben ser, desde luego, enaltecidos como corresponden. Es justo reconocer los méritos y encarecerlos donde quiera que se encuentren. Pero el mérito de méritos en este mundo es ser un fin en sí mismo, nunca un medio. Antes han citado la fórmula quinta del imperativo categórico en que se recoge esta idea, efectivamente. Y eso, ser un fin en sí mismo, nunca un medio, eso, solo las personas. Ellas, las personas, son portadoras, antes que sabios y reyes, por supuesto, ellas son las portadoras del valor inmarcesible de la dignidad, la cual infunde respeto. De él, del respeto, emana como el agua del venero o la claridad del seno del alba, de ella emana la atención, circunspección, miramiento y efusión de la praxis médica. No es raro, no es raro que su eficacia supere incluso la de los fármacos. Durante los años, así lo confirma un enfermo egregio, al que me voy a referir para terminar. Durante los años de deportación en las crudas soledades de Siberia, que han sido narrados con dolor y temblor en una obra suya que se llama Apuntes de la Casa Muerta, Dostoyevsky, al que ya me he referido un par de veces, pasó alguna vez por el hospital, que era un barracón inhóspito, mísero de medios, y donde él experimentó en sus propias carnes la eficacia terapéutica de una praxis médica volcada en la persona. Así lo expresa él directamente. Estas son sus palabras en esa obra que les he citado. Dice, el amor al prójimo, la afabilidad, la fraterna compasión por el enfermo son a veces más necesarios que todos los medicamentos. Y quizás el vídeo que nos acaban de poner hace un momento corrobora este ello. La persona es digna y hay que tributarle respeto sin condiciones. Ninguna queda fuera del abrazo acogedor y hospitalario de la dignidad. Pero a la enferma, quebrantada y en situación de fragilidad, se le ha de tributar espléndidamente. El dolor desentumece las regiones más honda de la persona, despierta las embotadas, acorchadas o dormidas y las reintegra a su ser. El sufrimiento congrega la totalidad humana anegada en aflicción y la bioética, a la que yo he definido como la fábula solícita de la existencia en apuros, la bioética, digo, nació para que sus zarpazos, los zarpazos de sufrimiento, que antes o después vendrán, se eviten o alivien sin menoscabo de la persona. Esa soberbia misión, sacar a la persona del sufrimiento velando por mantener su dignidad inviolada, confiere a la praxis médica un admirable cuño de grandeza. Cura el dolor y salva a la persona. Muchas gracias por su atención. Aplausos